Buenas, buenas chiquillos, vamos a hacer un análisis y una posible entrada en Nasdaq el día de hoy. Son las 11.32 y vamos a ver si es que... Si, encontramos una buena entrada el día de hoy y vamos ahí a entrar. ¿Qué es lo que se llama? Bien, normal. Vamos a ver si el precio continúa subiendo, yo creo que estaría más cómodo buscando ventas. Contextualizando cómo ha venido el precio. A no ser que llegue a este nivel desde acá y siga subiendo. Vamos a ir viendo qué pasa acá. Vamos a ir acá al mínimo. Entonces, iniciamos la ruta. Aquí abro el mercado si se dan cuenta. La diferencia de color. Bien. Aquí abro el mercado. Bien. 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 Aquí marcamos zona. Tenemos aquí una zona... ¿Qué podemos identificar? Un retroceso confirmado ya. ¿Por qué retroceso para mí? Es cuando el mercado crea una zona aquí. Y esa vela que está aquí tiene obviamente esa longitud. Y la vela siguiente la supera. Entonces, en este caso, por ejemplo, veníamos de un impulso alcista, pero esta vela retrocedió más que la vela anterior. Y obviamente eso ya es un retroceso y por ende lo marcamos como un retroceso y ahí podemos identificar una zona como tal. Ahí. Vamos identificando el movimiento. Esto nos va a servir para las posteriores entradas que podamos identificar. Gracias. 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 Podemos ver, vamos a simular una posible entrada. Nosotros vamos a entrar cuando haya una ruptura aquí de esta zona. Como una ruptura que nos permita también entrar de buena manera. Estaríamos aquí arriesgando 60.000 pesos y tendríamos que ir por 60.000 también. Entonces sería una operativa de esta manera. Entonces cuando el precio continúe subiendo, va a entrar en compra y va a ir subiendo hasta nuestro precio de entrada. Cuando haya una ruptura, aquí nos damos cuenta que supera la zona. Y habría una ruptura para ir a buscar el take profit. Pero eso no ha ocurrido. Era solamente una simulación y el stop plus estaría aquí. Gracias. 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 Identificamos esta zona solamente. Mira que el mercado tuvo un retroceso. Y vamos identificando hacia donde rompe para poder entrar y si es que podemos entrar. Gracias. 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 Vamos a hacer aquí el movimiento. No tuvo más impacto al parecer la noticia. Tenemos impulso alcista. Si quisiéramos entrar ahora porque tenemos que esperar que la vela cierre. A ver qué va a hacer y decidiremos consecución del movimiento porque hasta ahora de ruptura solamente sería entrada ahí por ejemplo. esta luz ya bastante largo, 75, tendríamos que ir por 75 también y quedaría mucho más arriba. Estamos intentos ir un poquito más arriba, pero ya se fue nuestro precio de entrada y ya estaba muy alejada la operación. Gracias. 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 Right. Si te gusta, Gracias por ver el aumento la frecoz, aquí identificamos, nuevamente un retroceso, colocamos el impulso alcista hasta acá arriba, el máximo y marcamos zona acá ya veremos si la zona que tenemos abajo la eliminamos o no porque realmente no está funcionando de mucho ya que está siendo superada ya no sirve de mucho es una zona de alta confluencia pero a ver lo que hace el mercado y 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 ¡Gracias! Si quisieras plantear una entrada aquí Por ejemplo sería Rompimiento, consecución Stop Loss de 50 Por 50 Sería una entrada así Yo no estaría buscando Más compras la verdad, no sé Ah, que vamos a colocar acá Está muy cerca del máximo Veremos si Lo supera o qué hace El mínimo está como Para acá abajo Solamente para referencia a esos niveles Por si acaso Igual tenemos un retroceso ¡Gracias! 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 Gracias. 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 por fuera el movimiento 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 Gracias por ver el video. 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 No, perdón, martes 3. Martes 3 de enero. Ahí comienzo a operar nuevamente y ya con, obviamente, con más capital y todo el tema. Así que, así que eso. Estoy igual, esto ya es parte de las ganancias que tengo ya, así que, bueno, esperemos que termine el take profit no es la operativa. No me di cuenta que están, se lo vi. No, no, no. Gracias. 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 Lleva la operativa. Creo que ya está bien. En este caso, sí. Ahí está. Bueno, finalmente el... El cagazo del comienzo fue un... Un gran... Un gran... Un gran... Bueno, para que... Igual para que nos demos cuenta cómo cambió... Hubiésemos ganado 3.000 pesos con un 0-1. Entonces ya teniendo una cuenta más grande, poniéndome más lotes, se dan cuenta que en vez de 3 lucas fueron 30, entonces ya es diferente y ya después con un lote son 300, un pequeño movimiento, que entramos en base a lo que nos da la operativa. Entonces... Bastante buena... Buena rentabilidad. Igual obviamente fue una casualidad, pero igual sirve para darnos cuenta un poquito de que... Quizás le metemos un poquito más de plata, si le metemos un poquito más de plata a la cuenta, podemos estar operando con esos márgenes y obviamente las ganancias son más y también las pérdidas hay que saber controlarlas, pero siempre con una gestión operativa se van a hacer a menos las pérdidas. Así que eso, chiquillos. Espero tengan un muy buen fin de semana. Fue una semana bastante movida con hartos datos, así que hartas cosas que repasar. Y hoy día les dejo subido el video de ayer donde hablamos de las acciones. Y bueno, eso. Espero estén súper bien y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo, cuídense. Chau, chau.